El Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas en el marco del Plan Remate 2021 se desplegó esta semana en el Estado Lara, municipio de Uribarren, con la inspección de la reconstrucción de un colector principal en la parroquia catedral y en el Estado Anzuategui. Inspección a la planta potabilizadora José Antonio Anzuategui, principal sistema de abastecimiento en la entidad. Además, en el Estado Bolívar, reparación de once fugas en tubería de 28 pulgadas en el Acueducto Raúl León y del municipio Upata. Zulia, recibió bombas y motores para planta potabilizadora Pueblo Viejo que beneficia a cinco municipios. Apure, corrección de fuga en tubería matriz de 14 pulgadas en el municipio José Antonio Páez. Sucre, reactivación de dos pozos profundos en el municipio Arismendi, Aragua. Instalación de equipos de bombeo para la puesta en marcha del Pozo Camburito de la Comunidad Piñonal. Táchira, reparación en el tanque Orqueta Sorca del municipio San Cristóbal. Carabobo, reparación de fuga de agua potable en tubería de acero de 28 pulgadas en el municipio Valencia. Huarico, rehabilitación y puesta en marcha del grupo de impulsión en el embalse La Tigrita de la parroquia San Rafael Laya. La Gran Caracas, atendida a 61 averías de agua potable y 20 de aguas hervidas. Igualmente, se entregó equipamiento al Pueblo Trabajador del Agua de Hidro Capital por instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Somos Minaguas. Somos Vida.